¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Comienza el diario del fútbol. Vivo para vos. Son, me voy a fijar, las 10 horas, 3 minutos en todo el país. Peñarol versus el VAR, no están conformes con lo que sucedió la semana pasada. Y Peñarol poco menos que pide el VAR del VAR, como alguna vez lo dijo el maestro Tavares. La cosa está realmente complicada. ¿Cuándo van a liberar los audios para que todos los podamos ver? ¿A quién hay que pedirle permiso? ¿Por qué jugamos con un reglamento diferente en Uruguay que en el resto del mundo? Realmente hay cosas que yo no entiendo, capaz que mis compañeros sí. Además, les digo, Nacional se reforzó a última hora. Se reforzó, esto es lo que piensan ustedes. Viene Polenta, viene Gutiérrez, viene Zunino, vienen futbolistas y otros que se van. Tiago Vecino, May, algunos futbolistas más, Pablo García. En fin, jugadores que se van, otros que vienen. ¿Qué va a pasar con el Nacional de Martín Liguera para esta segunda parte del año? Y el escándalo FIFA. ¿Qué está pasando? No sé si es FIFA, si es Europa, los clubes grandes de Europa. Esto es un lío de loco. Los jugadores ya están con el pasaje en la mano a la antigua pronto para embarcar. La fecha se juega, se juega, los van a sancionar. ¿Qué pasa con los ingleses, los españoles, los italianos? De todo esto y mucho más y de otras novedades vamos a hablar hoy aquí en el Diario del Fútbol. ¡Gracias! 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 Y ya estamos aquí con los compañeros prontos. ¿Cómo le va Superman? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien, Seré? Muy bien, muy contento de estar otra vez, el sábado pasado no pude estar, y bueno, hoy acá para debatir todo eso que planteaste, que son temas bastante importantes y bastante lindos de manejar con los compañeros. Muy bien, ¿cómo le va Eduardo Rivas? Sergio, ¿qué tal? El gusto de siempre, saludos para todos. Bueno, hay mucho para hablar en estas últimas horas, además que han sido realmente intensas y muy polémicas, sin duda, y todavía creo que con incertidumbre. Hay todo un tema, ¿no? También de lo que han sido, estos últimos minutos del periodo de pases a nivel mundial, porque nosotros no existimos. ¿Cómo le va, Alves? ¿Qué tal? Buen día, bien, muy bien. Mucha cosa para comentar, como sentí el otro día, de este, el nuevo fútbol. El nuevo fútbol debe ser por todos los problemas que hay, por las cosas mal que se hacen, porque de fútbol, la verdad, de fútbol, muy poquito y de todo, fíjate. Hay problemas con el VAR, hay problemas con los jugadores, hay problemas con la FIFA, con la Comebol, con los árbitros, con todo. Sí, en realidad en este caso los jugadores... Este es el nuevo fútbol, la mala conducción en todo tipo, salvo lo que sucede dentro de la cancha, que es el fútbol de toda la vida. En realidad los jugadores no son el tema, digamos, no son el tema, no son los responsables, son los rehenes. El nuevo fútbol es lo que están instalando a nivel dirigencial, a nivel de todo, están haciendo todo para matar al fútbol. ¿Cómo le va, Bambino Chegoye? ¿Qué dice, Sergio? Lo sacamos de la cueva. Exactamente, de la ventanita. Bueno, ¿cómo los resultados deportivos hacen cambiar lo que los dirigentes tienen planificado, o por lo menos nos dicen a la prensa? La semana pasada el capucho no iba a ser cambiado, aunque nosotros en el programa, en el panel, decíamos este puede ser el último partido, el partido con River, puede ser fundamental para seguir o no dirigiendo al equipo de Nacional. Le preguntabas a los dirigentes, ¿van a reforzar? Si yo, si de Nacional no se va nadie. Sin embargo, en la jornada de ayer, Nacional fue a la carga, trajo, se reforzó porque quiere ganar el tri. Pero los resultados deportivos son los que mandan. Y lo que vos decís una semana, se puede caer y no resistir al archivo. Quiero que explote el celular, es 097 40 40 50. Ya saben, solo mensajes a través del 097 40 40 50. Y quiero saber qué está pasando, qué opinan, qué sienten sobre el programa. Y además pueden participar por cualquiera de todos estos trofeos. ¿Vieron que estamos rodeados de trofeos? Tenemos Copas América, Libertadores. No, Rivas no es parte del trofeo, mire, 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 Copas América. Es el periodista, es el periodista. Agárrele a usted la Libertadores Nacional, Seré, para no comprometer a nadie. Ahí está, mire, acá tenemos la Copa Libertadores. Yo estoy entre copas y campeones. Exactamente, exactamente. Un trofeo, ya. Ahí va. Y cada uno, bueno, la puede dejar ya, ya la puede dejar. Bueno, muy bien. Estos trofeos lo que tienen que hacer es, cuando nos escriben al 097 40 40 50, nos ponen, quiero la Copa de Peñarol, quiero la Copa Nacional. Están las Copas Libertadores, las Copas del Mundo. Está la Copa de Clubes, ¿no? Está la Copa América de Selecciones. La Jules Rimet. ¿Dónde tengo? Hoy no tengo la Jules Rimet. Después conseguimela, está por ahí la Jules Rimet. Haceme el favor de conseguirme la Jules Rimet, porque sin la Jules Rimet yo no puedo hacer el programa. Me pongo como loco, sí. No, que le quería contestar al señor Bapino Chivollas. ¿Cómo no? Me extraña una persona que tiene tantos años en el periodismo. ¿Vos viste alguna vez una comisión directiva, un dirigente de cualquier equipo que te diga, si pierde el domingo lo echamos, normalmente no te van a ir? Sí, sí. No, no al aire. No al aire. No, sí. Al aire. Mire, yo a Ignacio Ruglio lo escuché decir que el partido con Cerro Largo, cuando arrancaba la Copa Sudamericana, era vital. Sobre todo después, en el partido de vuelta, con Cerro Largo fueron claritos, si no se pasa, está fuera. Y después, cuando se vino la semana de los clásicos, la Copa Sudamericana, también se decía lo mismo. Si no pasaba a Nacional en la Copa Sudamericana, quedaba fuera. Puede haber excepciones eso, ¿verdad? Puede haber excepciones, pero en general no pasa eso. Y la otra, cuando vos vas a traer a algún jugador, yo creo que en esta comisión directiva nacional ha pasado, que hasta el final no sabés si van a traer y a quién van a traer. Entonces, no te van a decir una semana antes, pero digo, esto es en la historia. No, estamos tratando de traer a Echegoyes, vamos a ver, porque ahí empieza la puja por el otro lado, ¿no? Entonces, a mí me parece que Nacional contrató, me parece, bueno futbolista. Sí, claro. Me da la sensación que a diferencia de Peñarol, que también incorporó Ventancú, Ramos, Elizalde, La Quintana, vienen a completar un plantel. Y en Nacional, por lo menos en lo previo, Polenta, Zunino, Rizo, vienen a ser titulares. Es un poco... A ver, después capaz que unos no juegan y los otros terminan siendo la figura, ¿no? Pero en lo previo... Comencemos entonces ya que nos metemos con Nacional. Hablemos de Nacional en este bloque. Eduardo Rivas, ¿qué opina de las incorporaciones? A ver, como decía Jorge, indudablemente, teniendo en cuenta el pasado, Polenta, Zunino, de jugadores que fueron titulares y campeones, vienen con esa condición. Más allá que habrá que ver, desde mi punto de vista, en qué situación físico-futolística está Polenta, que ha jugado muy poco últimamente en la Olimpia. Pero Zunino viene jugando. Sí, sí, por eso te digo, el tema de Polenta, Zunino viene jugando, seguramente... El que genera más dudas es, a su vez, el que tiene más identificación nacional. Sí. Vos sabés que, te interrumpo, tenemos la encuesta, justamente, que está en este momento vigente. Vamos a ver cómo están los números. Preguntábamos, ¿qué opinás de la incorporación de Polenta? Poníamos algunas opciones. Obviamente que hay millones de opciones más, no están todas. Es ídolo 41%, es un buen porcentaje, y es una palabra fuerte, es ídolo. No me gusta 25%, tengo dudas 18% y 16% precisamos más, que no quiere decir, ni el tengo dudas ni el precisamos más, quiere decir que no, que esté en contra. Creo que lo que dicen no me gusta, lo podemos redondear en un 25% por ahora, en esta encuesta, en redes sociales. Pero es una figura que tiene todo para transformarse en... El tema de Polenta es... Es más, le va a pelear el capitanato, para mí le pelea el capitanato a Bergesio. A eso voy. A Polenta lo traes por lo que es dentro del campo de juego, o lo traes por lo que te puede influir en el vestuario. Que hoy por hoy el capitán es Bergesio, que no quiere decir que tenga a todo el grupo detrás de él. En ningún equipo, en ningún... La verdad, muchachos, en ningún equipo, Fernando lo vivió también. El grupo unido, somos todos hermanos. Somos 25, somos 28. No todo el mundo está a favor de... ¿Usted fue capitán alguna vez? Yo fui capitán, pero ocasionalmente. O sea, no durante un periodo, había futbolistas. Era una época en donde se decía que el arquero no debía ser capitán. Para que esté más en el medio de la cocoa. Porque los uruguayos somos de que, claro, el capitán tiene que ir a meter el peso, y se está atrás cuando llega. A ver, ¿usted fue capitán? Sí, fui capitán en la selección juvenil. Después fui muchas veces capitán en Peñarol, y alguna vez en la selección mayor. Pero yo después de haber sido capitán por mucho tiempo en la selección juvenil, yo concordaba con Roque. ¿Que el golero mejoró? Claro. De todas maneras, igual en la Copa de Oro, por ejemplo, el capitán era Rodolfo. Pero yo considero que el capitán tiene que estar más ahí en el medio de la cancha, tiene que ser otro tipo de jugador. El arquero generalmente siempre está lejos de todas las discusiones, y un capitán para poner orden. Yo qué sé, me parece a mí. ¿Quién fue el capitán en la Copa América del 83? ¿No era Rodolfo también? Claro, Rodolfo. Estuvo un periodo largo, sí, en la selección. Sí, 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 claro. Yo lo que digo ahora... ¿Sabes lo que tenemos? Escuchá por lenta lo que dijo, y ahí seguimos hablando. Después, una cosita sobre Rizzo también, pero después de por lenta, una cosita sobre Mario Rizzo. Dale, escuchamos a Diego por lenta. Presenta Mi Dinero. Tu tarjeta Mi Dinero te sirve para un millón de cosas, y por eso un millón de uruguayos ya la disfrutan. Mi Dinero, usala. La verdad que estoy feliz de estar en mi casa nuevamente. Desde que me fui sabía que en algún momento iba a llegar, y hoy llegó y, nada, contento. La verdad que es un grupo que conozco. Tuve la suerte de compartir con la mayoría. Y, nada, los objetivos los tengo bien claros, porque, nada, acá estamos en un equipo que te obliga a ganar siempre. Y, nada, hoy el objetivo principal es ganar el tricampeonato, que es lo que todos queremos. Así que, nada, vamos a tratar de dejar todo para lograr ese objetivo que es muy importante. Así como yo tengo con que olfatear, como podrán ver, así como yo olfateé que Andrés D'Alessandro no iba a ser una solución con 40 años en el fútbol profesional del mundo, inclusive en un fútbol local uruguayo que vende sus mejores figuras, era imposible que pudiese ser desequilibrante, y no lo es, no lo fue, y le tocó perder los mismos campeonatos que perder Capucho. O sea, en definitiva, con D'Alessandro no pasó, ni creo que pase nada dentro de la cancha. Tal vez se transforme en técnico y termine siendo el gran técnico de la historia nacional, como en algún momento fue técnico, no el gran de la historia, pero Marcelo Gallardo, digamos. Tal vez sí, pero no dentro de la cancha. Sé como mi olfato me dijo eso. Yo tengo el olfato de que si Diego Polenta está bien, agarra fútbol, agarra un estado físico razonable, porque es de los chicos que todos sabemos, viste que hay jugadores, desde Suárez para abajo hay un montón de jugadores que necesitan estar bien físicamente, todos precisan, pero hay algunos que... Se pone un gran tema en Olimpia. Exactamente, exactamente, pero tiene todas las condiciones para transformarse en el gran caudillo nacional. Eduardo, me quería decir algo y llamó contigo, Jorge. Por el tema de Rizzo, y Jorge recién decía también, y creo que con razón, con acierto, que muchas veces los dirigentes no dicen nada en cuanto a incorporaciones, tratativas, negociaciones, pero yo me pregunto si lo de Rizzo no se aceleró, más allá del interés que podría tener Nacional, por la situación de Corujo. Porque fue para Nacional, según tengo entendido, para la dirigencia Nacional, una sorpresa, la novedad de lo de Corujo, que firmó un preacuerdo con un equipo de los Estados Unidos, porque era libre en diciembre. Está habilitado reglamentariamente. Ese es un gran debate. Pero en las próximas horas se van a reunir, están en el exterior, pero Corujo vuelve ahora, y Nacional quiere entender por qué Corujo hizo lo que hizo, y hay quienes no descartan que firmen una rescisión de contrato. Pero yo quiero saber, salgamos de Rizzo, que tenemos también en novedad, pero después vamos a escuchar eso. Hablando del caso Corujo, ¿hay molestia Nacional? Sí. Perfecto. ¿Hay algo que no sea reglamentario de lo que hace? No, no, por eso te dije que no era... Entonces, yo pregunto, ¿los clubes te pueden pegar un voleo el día que quieren, guiándose en los reglamentos? ¿Podés protestar cuando un pibe que de repente se come tres goles seguidos porque no llegó a tiempo, justo a él le tocó hacer un par de goles en partidos que tampoco al final sirvió para pasar adelante, pero los hizo? ¿Qué le vas a decir a él? Esta es una información, Sergio, que... Yo te digo, en esta estoy con Corujo, ¿eh? Me llegó a... Lo hablábamos ayer en la radio. El tema es que parece que Nacional le fue ofreciendo determinadas condiciones para renovar su contrato, ampliar su contrato. Y sus representantes dijeron, no. ¿Quiénes son los representantes? ¿Ariel Krasovsky? ¿Quién? Ariel Krasovsky. Yo no sabía quién era, pero como que quédense tranquilos, que si mañana sale algo, Nacional no se va a quedar sin nada. Eso habría dicho... Eso es lo que le habrían dicho a Nacional. Entonces, como que lo que cae mal... Como que hay una promesa. Eso no lo sé. Si hubo una promesa... Por eso yo... Ahora, yo pregunto, ¿usted jugó a un Danubio? Sí, sí. Y jugó a un Nacional, básicamente, jugó en otros lugares, pero en esos dos. Si el contrato le está llegando al final, y si usted tiene una oportunidad, ¿qué hace? Ah, no, no, yo quiero que al club... La verdad. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué le haces? 15 años de fútbol, nada más. Después tiene que... Pero, fíjate esto. Yo iba a decir algo con respecto a Capucho, ¿no? Y esta encuesta de Polenta. Cuando viene Capucho Nacional, yo no digo el 100%, pero, no sé, el 80% del hincha de Nacional estaba loco de la vida que venía Capucho. Pero, cuatro meses después, el 80% del hincha de Nacional... Yo con la vida de Capucho llegó con un signo de interrogación. Es Nacional, y en Peñarol, dejémonos de bromar con todo. Resultado. Y estoy harto, me tocó vivirlo, porque jugué en Nacional, Fernando Peñarol, el paladar del hincha... El paladar, ¿sabés qué? La copa tiene daño. ¿Estamos de acuerdo? Es claro que hay entrenadores o futbolistas que tienen más espalda que otros. Respaldo, en lo previo. Y más respaldo de todo punto de vista. Bueno, Capucho no lo tenía. Obviamente, obviamente. Obviamente que sí, como que le faltaba más trayectoria o más identificación por el club, a pesar que creo que había tenido algún pasaje. Sí, sí. No sé cómo. Un poder formativo. Pero hay cosas que te la dan los años y la espalda que vos puedas tener y lo que haya significado en algún momento cuando llegás a entrenador como futbolista en el club. Eso te puede dar un poco más de aguante. Un poquito más, no es definitivo, porque hubo grandes cracks que... Te voy a decir una cosa a mí. Con respecto a lo que hablaba de Capitanato. Sí. Porque es importante manejar este tema también. En el año 88, y capitán era Santiago Bostolasa. Sí. Cuando viene Hugo de León, faltando cinco partidos para terminar la copa, Claro, pero qué... ¿Hubo conflicto? A eso voy. El Vasco, que ya era un jugador importante nacional, dijo, pero encantado. Porque viene Pará. No es el caso Polenta, porque viene Hugo. No es el caso Polenta puede ser capitán nacional, pero Bergesio es Gardel hoy. Es Gardel, eh. Acá el de León, hoy es Bergesio. Pero hay una cosa, cualquiera de los dos tiene que ser buenos profesionales y creo que los dos son buenas personas como para entender... Para hacer lo mejor que les sirva. Buscar lo mejor para el club. Yo creo que esto es una posición. ¿Quién tiene que ser capitán si está Polenta? Opinión totalmente personal. Si está Polenta, ¿quién tiene que ser capitán? Gonzalo Bergesio. Viene siendo capitán para mí. Estoy acuerdo. Después... Por ahora sí, pero puede ser que en un momento dado Polenta llegue a eso. Volviendo al tema, me parece, no sé, ¿qué dice usted? Hoy, ¿sacaría usted a Bergesio a capitán? No veo motivo por el cual de sacarle el capitán a tu. ¿Y vos cómo lo veis, Fernando, afuera? ¿Cómo te cuesta hablar de Nacional? ¿Cómo te cuesta hablar de Nacional? Habrá que ver... Habrá que ver... A mí no me mueve la aguja, nada. Habrá que ver qué pasa porque recordemos que Bergesio fue impulsado. O sea, los dos primeros partidos no lo puede jugar. ¿Y Polenta puede? ¿No tenía cuatro partidos? No, no, pero... Ya los pagó. Ya los pagó. Ya los pagó. Va a jugar de titular y seguramente va a ser el capitán de Nacional. Pero volviendo al tema... Lo que pasa es que ustedes también ya están poniendo a Polenta como titular y hace un tiempo que no juega. Nadie se sabe... Lo que pasa es que... Bueno, pero tiene un tiempo para recuperarse. Pero si el 11... El campeonato empieza el 11. El 11. Sí, pero si Coruco no juega, Orihuela se fue al City. No, pero también lo dice Fernando, si no está bien precisamente... ¿Alguien va a tener que jugar? Sí, sí. No, bueno. Que juegue juvenil. Él tiene que estar bien porque en la puesta de... Está Rizzo. ¿Qué pasa con Rizzo? Volviendo al tema Corujo, quizá también la molestia, más allá que Krasovky ha dicho yo no quiero expresarme, quiero que el jugador retorne para poder estar hablando con el equipo de Nacional. Un poco la molestia es porque incluso lo hizo públicamente Corujo en una nota en la 890 donde él decía yo estoy acá desde los 13 años y la verdad que el día que me vaya me gustaría dejarle algo a Nacional. Un mes después sucede esto que pasó. Por eso, entre otras cosas, también la molestia del equipo de Nacional. Porque tanto el representante como el futbolista habían dicho que el día que saliera una transferencia iban a dejarle algo al equipo. Y hoy por hoy no le están dejando nada. Esa promesa... Es lo que Nacional de alguna manera está reclamando. Pero es correcto, ¿está chequeado ese dato? Sí, por supuesto. Sí, es un poco lo que me lleva a mí. Lo que pasa es que... ¿Y cómo? Entonces... Bueno, pues entonces es raro. Pero no es lo mismo que le pasa a Messi. Messi se fue libre del Barcelona. ¿Está? No tenía el precontrato. Sí, pero Messi se va peleado. Pero no quedó un peso en Barcelona. Pero no le molesta y se peleado a Messi. No, está bien. Pero digo, yo creo que acá me parece a mí que la molestia puede ser te quisimos renovar el contrato y no quisiste renovar el contrato. Porque si te renuevan el contrato, para irte tenés que dejarle sí o sí. Ahora, esa no te renuevo, me renovás. Igual. Son negociaciones... A mí temas de negociaciones y los clubes son tan duros. Los clubes son tan duros con el tema reglamentario. Mantienen muchas veces a futbolistas... Pido que se entienda la expresión. A veces en algo tipo esclavitud en el sentido de que ah, si yo no te firmo acá te quedaste capaz que un año entero sin jugar. ¿Qué pasa? Vivimos esa etapa. En donde yo digo, cuando una vez le toca al club, lo que los clubes tienen que hacer es si vos querés sacar guita por cada uno de los jugadores, vas a tener que firmar contrato, poner la tarasca y lograrlo. Y después no te pones... Ahí está el tema, si el jugador no quiere. Y si el jugador no quiere, ¿ya sabés lo que es? ¿Ya sabés lo que está pasando? No, aquí voy. Vamos a poner el caso de Peñarol con Álvarez Martínez. Sí. Le firmó hace poco un contrato de X cantidad de tiempo. Sí, pero le tiene que haber aumentado el sueldo bastante. No importa. Pero digo, tiene 19 años. Capac a los 22, 23 años. Pero le tiene que haber subido el sueldo también. Sí, pero cuando tenga 22, 23 años, Corujo tiene creo que 25. Y si va a encontrar que el arquero se movió, se la va a clavar. Pero te quiero decir, va a pasar algo similar. Le van a querer renovar por tres años más y capaz que el pibe dice no. Las reglamentaciones actuales en el fútbol, yo interpreto, están hechas que favorecen a los futbolistas porque se viene de 100 años en donde los jugadores eran escravos. Nosotros teníamos hasta los 27 años no te podías ir de tu club. Terminaba el año, el club decía libre o sigue. IPC de aumento. O sea, te pegaba un goleo. Y en una época hubo una famosa lista, ¿cómo era que se llamaba? La transferible. La lista de retención de transferibles en que entrabas ahí adentro y... Sí, pero eso era en la época de la dictadura. No sé. Sí, sí, sí. Fue en la época de la dictadura. O sea, pero vos en la época nuestra hasta los 27 años... A mí me tocó estar en esa lista. Y ahí, y en esa etapa todavía, y ahí se había evolucionado. Todavía se había evolucionado. Eduardo, pero además, si yo ganaba 10 pesos por mes, al año siguiente ganaba 12 y así sucesivamente, y venía el Manchester United y decían, vale, 23 millones de dólares. Bueno, por eso te digo. Yo seguía ganando 10 pesos. Por eso te digo. Permiso. Lo último que hay de nacional... No hay algo nuevo. Lo último que hay de nacional... Lo último de nacional es lo de Mario Rizzo. Sí. Que fue inscrito en la jornada de ayer a última hora. Incluso nacional pidió un poquito de prórroga para poder inscribirlo. Se habló con el futbolista, se habló con el empresario, no se habló con Plaza Colonia, que no va a poner ningún tipo de inconveniente. Hoy de mañana tuve la oportunidad, ya vamos a poner la nota. Me comuniqué con Carlos Manta para saber cuál era la condición. ¿Se acuerdan que él estaba transferido a mitad de campeonato? Prácticamente que a Colombia y las condiciones habían cambiado y Plaza Colonia no aceptó darle el pase. Tomando en cuenta la adhesión del futbolista, Plaza no pone ningún tipo de traba. Si quieren vamos a compartir lo que decía Carlos Manta, que está en España visitando el Villarreal, campeón de la Eurocopa, de la Europa League, perdón, y nos comentaba esto puntualmente sobre el caso de Mario Rizzo para el equipo de nacional. Nosotros ya nos llega una proposición de un intermediario. Un intermediario. Ese intermediario nos dijo las condiciones para que el nacional aceptamos todas. Todas las condiciones que nos pusieron nacional se las aceptamos por agradecimiento a Mario Rizzo. Somos agradecidos y hicimos todo lo que quiso el nacional y se lo hicimos por el jugador. Ahora, el nacional oficialmente a nosotros no nos llamó nadie. Yo no sé si puede tener algún tipo de salida porque nosotros estamos acá con las autoridades de Villarreal, el campeón de Europa. Estamos con la gente del campeón de Europa y tenemos tránsito más por delante y ningún directivo nacional nos llamó. Esto lo hacemos por Mario Rizzo para que pueda salir. Ni siquiera recibimos unas felicitaciones nacionales. Menos ahora nos llamaron, no sabemos nada. Así que nosotros vamos a esperar a ver si alguno nos llama si son verdad lo que el intermediario nos dijo las condiciones que no son para nada. y bueno esa es la verdad nada más que la verdad. No sé a ninguna autoridad nacional llamó ni a Chiqui ni a Carlos que estamos acá con las autoridades número uno con los campeones de Europa estamos y queremos ayudarlo a Mario lo aceptamos todo no tenemos ninguna noción si es reglamentario o no reglamentario como se puede si estamos acá estamos en España no entiendo nada. Dale no es que esté caliente recibió la propuesta del empresario de Mario Rizzo no van a poner objeciones lo van a dejar ir lo que dice no recibimos de nacional una felicitación por haber obtenido el campeonato de apertura menos vamos a recibir una propuesta de nacional como por lo menos para llevarse al fútbol yo creo que hoy en el fútbol actual tenés que hablar primero con el representante del jugador porque no sabés o supuestamente no sabés cuáles son las condiciones en las que está el jugador capaz que hablás con el club yo ahí discrepo porque si yo soy presidente si yo soy de Cournet o el gerente deportivo de nacional llamo a Manta y le digo Carlos cuál es la situación de Rizzo tiene contrato se le termina ahora con el campeonato de apertura o tiene hasta fin de año a nosotros nos interesa tenerlo contame me parece no pero vos hablás con el representante y te dice plaza no tiene nada que ver permiso o sea o plaza tiene una cláusula donde se puede ir cuando quiera y si no hablaste con el representante de que te sirve hablar con el club permiso 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 acá prendidos a la transmisión programón de sábado un saludo para Valentina que siempre le lo sigue dice el 686 gracias a toda la gente que nos está escribiendo soy Jorge de las Piedras el capitán si no es Vergesio el día de hoy el capitanato Sergio Rojet en un ratito en un ratito vamos a estar con Celso Otero en vivo vamos a estar hablando de la selección vamos a estar analizando la lista de la selección que en algún punto tiene sorpresas tiene ausencias y tiene presencias en fin hay mucha cosa el futbolista es una persona más un trabajador que debe buscar su propia evolución y no la ajena dice el 046 si un trabajador común recibe una oferta de una empresa y la contraoferta que le ofrece no es buena en la mayoría de los casos se pone bueno es cierto que es un trabajador como todos también es cierto que nosotros el trabajador normal primero que tiene más años de vida útil eso juega a favor de las decisiones que a veces uno puede criticar el jugador tiene 10 15 años punto se terminó esos juegan a favor de alguna decisión media antipática que pueda tomar pero por otro lado también los trabajadores salvo que seas Michael Douglas o Robert De Niro no tenés que de una empresa o otra además de un Sergio Borzi un Sergio Borzi o un Eduardo Rivas o un Eduardo Rivas ganador de premios internacionales cuando presenta un documental entonces que pasa ahí viene otro canal y te dice toma pero no le pagan al otro canal ese es el punto te la dan a vos es una prima para vos tampoco o sea es diferente la situación quiero agradecer a la gente no solo por ese lado ahora me explicás está explotando Mister Ibope está explotando 097404050 no me digas que no te enteraste Mister Ibope mi dinero y ya después voy contigo es ese jugador que funciona en cualquier posición con mi dinero podés pagar el taxi el Uber cargar nafta comprar con descuento en tiendas de todo el país tener Netflix y Spotify hacer el surtido hacer transferencias comprar en internet y mucho más te sirve para todo no puede faltar en tu equipo de la vida mi dinero usala y ustedes ustedes tienen tarjeta mi dinero por supuesto bueno si tienen alguna duda cómo usarla se meten en el canal de Youtube de mi dinero y ahí hay unas mini ayudas que te explican todo ya sabes mi dinero te sirve para todo y ya que estamos ya que estamos que me dijiste Marti perdón este perdón vamos ahora con este consejo esta oferta de Droguería Paisandú realza tu belleza natural Naturblue está pensado para vos con formulación sin sales minerales y con extracto de cacao tu pelo y tu piel más sana que nunca pedí la promoción del pack de toda la línea Naturblue en Droguería Paisandú punto com punto uy ya sabes Droguería Paisandú punto com punto uy gracias por apoyarnos se sigue sumando gente a nuestra galería diría mi amigo inolvidable Alberto Sonsol cada vez más gente en la góndola espero que no se nos hunda la góndola vamos con Jaguarón importación para que tu Chevrolet siga como de fábrica pasa por Jaguarón todo lo que necesitas para tu Chevrolet está en Jaguarón en la subidita de Jaguarón casi Galicia Jaguarón importación distribuidor oficial de repuesto Chevrolet para todo el país Jaguarón 1667 teléfono 29 08 1136 un abrazo enorme para Leo Germania todos los muchachos de la barra de Jaguarón importaciones que nos atiende siempre de novela que me iba a decir Alves que me quería explicar que no tiene nada que ver si todos son trabajadores pero hay trabajadores y no tiene nada que ver el trabajo de un futbolista con cualquier otro de la misma manera que no tiene nada que ver poder ser un empleado público como el presidente de la república y un empleado público como un portero de un ministerio y sin embargo las decisiones que toma uno lo que hace afectan la tristeza la alegría de unos el bienestar de otros y en el fútbol pasa lo mismo no sos un administrador de pasiones pero también en gran parte está todo eso pendiente o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿sabes una cosa que le agrego a Fernando Sergio? todo el mundo dice y es verdad promedio la vida útil de un futbolista 10-15 años pero también pueden ser 10-15 meses claro ¿entendés lo que te digo? o sea hay pibes que han debutado en primera división con 20 años no tuvieron un buen primer año y de repente dejaron el fútbol no es que vos decís bueno yo por lo menos hasta los 30 la tengo segura no claro no no hay con el agravante que representa desde el punto de vista emocional espiritual tener que dejar una actividad para la cual estás preparado para esa decisión hace unos meses atrás Pablo García todo el mundo decida titular a Nacional y poco menos para la selección ahora Nacional lo da préstamo Vega viene a Nacional mejor uno de los mejores jugadores de campeonato pasado ese es un tema que me preocupa de Nacional May Thiago Vecino todos esos que nosotros lo vimos jugar de chiquitos digamos saliendo campeones de una Libertadores de la Copa Libertadores sub-20 exacto Pablo García que Pablo García surgió en Liverpool Pablo García surgió en Liverpool en Liverpool pero estuvo por un problema no estaba River Argentino no vino repatriando porque Fonseca que representaba a Pablo García y creo que también a Mayo que era el otro futbolista bueno por diferencia que tuvo con Palma se lo llevó del club se lo llevó era una de las grandes ilusiones de Liverpool claro no tenga ninguna porque además Pablo García era jugador de selecciones juveniles un fenómeno de formativas un fenómeno de formativas Nacional no ha podido tal vez es responsabilidad de esos futbolistas que estamos mencionando pero no ha podido hacer explotar a esos jugadores que apuntaban sobre todo en el caso de May y Vecino y también Pablo García todos goleadores lo que pasa es que Vecino tuvo la mala liga entre comillas de que le viene Bergesio pero por qué no puede jugar los dos Sergio eso es lo que yo digo diciendo sale el tema siempre Bielsa no puede jugar juntos Crespo Batistuta y quedó afuera del mundial allá en el 2002 yo creo que si vos tenés dos buenos nueve hoy si la selección juvenil uruguaya hubiera estado y tenés a Álvarez Martínez y a Arezzo los dos con edad escuchame yo hago el equipo para que vuelo si hacemos pero tienen que haber a ver también que los jugadores se entiendan de acuerdo son similares Álvarez Martínez y Arezzo creo que son diferentes pero por qué no pueden jugar juntos dos nueve no puede jugar pero también ahí tiene que haber ahí tiene que poner algo en este caso creo yo Tiago Vecino y voy a explicar por qué Vergesio 36, 37 años ya sabemos lo que puede dar lo que es y lo que ha dado que es muchísimo Tiago Vecino no tiene que empezar a adaptarse a de repente jugar más como ser un puntero que viste que ahora se está empezando a usar de vuelta dos punteros y un nueve no sé si me explico es decir segundo si yo hago una selección de la liga uruguaya que no existe del campeonato o sea vale extranjeros vale uruguayos y tengo a Álvarez Martínez y a Vergesio no puede jugar juntos pero son distintos jugadores para mí por eso o sea ahí sí hay más que para mí siempre pueden jugar juntos si yo tengo dos fenómenos juegan los dos mejores juegos del campeonato juegan no es un fenómeno Vergesio yo creo que es un coreador a un historiador a un historiador decirle la palabra fenómeno 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 no es porque no jugó ni en la Real Madrid ni en el Milan que es un gran goleador como hace tiempo no aparecía en el fútbol igual era en el siglo XXI bueno de nacional pero lo raro del caso es que se transformó en goleador exactamente acá en Uruguay ¿pueden jugar juntos de Álvarez Martínez Vergesio? puede ¿pueden jugar juntos de Areso Vergesio? puede el Polo Ramírez con yo creo que el Polo Ramírez con Álvarez Martínez no pueden jugar juntos no estoy seguro pero de repente es una pregunta muy buena para todos ustedes que tienen más posibilidad o más rápidamente lo pueden averiguar yo creo que hizo más goles en este periodo que lleva en nacional que en toda su carrera pero por eso te digo no, no sé tuvo algún pasaje pero goleador así de esta manera porcentualmente tiene razón él pero no es que hizo más goles ahora pero vos fijate los goleadores de esta manera pero vos fijate los que ha ido superando Fernando permiso en cuanto a goleo si pero quedó claro quedó claro quedó claro que hay un mérito estoy discutiendo esto estoy discutiendo que es un goleador de esta talla a partir de los 33, 34 años bueno hay un mérito hay un mérito porque vino en agua el pan y no engancha y viene de Alessandro que es otro tipo de jugador y no pasa nada o Leandro Fernández claro viene Leandro Fernández y empezó viendo y no hizo una diferencia y no hizo diferencia y Vergesio fíjate que a Peñarol vino hace unos años el paraguayo Ábalos jugó poquito y nada pero no trascendió se fue está en Argentino Juniors selección paraguayo claro quiero decir algo bien, bien, bien quiero decir algo quiero agradecer pero su amigo Raúl Kemper dice que bueno que estén los sábados que panel vamos por más saludos a todos les mando un saludo especialmente a Fernando Ávris y a toda la mesa a mí solo sí, sí, bueno a todos los que ragen espere un minutito tengo tengo más mensajes es ah tengo mensajes de audio de audio sí, exactamente la voz de Lynch la voz de Lynch a ver qué dicen a ver un disparador buen día habla Alexander habla Alexander de Salinas Ganelones un saludo para todos bueno el tema estaría en es el VAR el problema o es el señor Cuña que siempre se equivoca contra Peñarol ya estuvo retirado de los encuentros un tiempo volvió con todo y siempre favorece a Nacional y perjudica a Peñarol gracias un abrazo buen día gente buen día y Liguera no le quedaba otra que aceptar si ha empleado el club que le va a decir que no y si está obligado y bueno y está y ahora lo llamó a Polenta y está ahora o se hunden todo como el Titanic no queda nadie Alonso Lecurné Balbi Liguera Polenta ahora yo me imagino el clásico con toda la gurizada que tiene Peñarol y tendrá que entrar con un lazo como los gauchos Polenta para agarrar esos gurises bueno lo bueno que hay VAR ahora digo yo que o si no Nacional intentará sacar el VAR de todos los partidos que juega Nacional pero bueno bienvenido bienvenido otro condimento mapa para el futbolito nuestro vamos arriba el pato de Soriano está el Guillermo desde Arrocha lo estoy escuchando bueno para opinar sobre el tema del VAR Peñarol Sudamérica realmente un desastre incluso termina limitando por más que soy de Peñarol después el codazo de Gargano tenía que haber sido otro tipo de sanción pero el árbitro sabría que si no cobraba dejaba en evidencia a sus compañeros del VAR y bueno el VAR tiene que estar en todos los partidos no solamente cuando se digita o cuando un club quiera pero el fútbol uruguayo sin duda no está preparado para eso muy bueno programa como siempre les habla Gustavo Fernández y bueno hablando opinando acerca del tema de la selección y de los jugadores y lo de las ligas inglesa y española para mí es un es un bolonqui tremendo para mí no hay autorización de las ligas para atar a los jugadores para mí no se juega la fecha y se va a complicar mucho todavía porque se achican los márgenes y bueno va a quedar menos para poder acompasar las fechas que se haga más adelante que tema el bar que tema Peñarol también vamos a hablar de Peñarol en un ratito ser sotero en vivo aquí vivo para vos estamos en vivo aquí en el 4 son las 10 horas 40 minutos esto recién comienza señoras y señores me estaba equivocando cámara estoy ahí esto recién comienza estamos desde los estudios de MPD Film gracias a Tiago que está feliz dice que es el primer que ve el programa a esta hora y que le encanta el estudio es otro Tiago pero quiero agradecerle a todo el mundo que nos está escribiendo que nos está mandando mensajes los que mandaron mensajes que tema el tema del bar y también que tema Peñarol la Quintana es una de las incorporaciones de última hora de Peñarol a ver presentemos esto asumí ese ese sueño que quería cumplir y bueno feliz es un grupo sano que sabe lo que quiere y tiene objetivos muy claros me defino un jugador por banda veloz el 1x1 potente llegador rápido y bueno puedo ser toda la banda también un sueño cumplido para mí que lo digo que mi familia es toda del carbonero y bueno es lo que quería cumplirlo mis viejos también lo querían y lo principal es que querían verme feliz y bueno ahí me vieron feliz y bueno bueno hinchas de Peñarol quiero agradecerle por el apoyo siempre desde el día 1 que pasó lo que pasó que quedó atrás y que siempre recibí el cariño de ellos y siempre me quisieron ver acá con esta camiseta y bueno quiero demostrarlo dentro de la cancha todo el cariño que me dieron y demostrarlo y jugar lo que soy este fue el caso defensor con su representante pero está bien bueno dirigentes dije y no estoy cuestionando porque capaz que tenía razón no estoy yendo a lo que digo como el jugador es un rehen digamos que fue desprolijo todo a las 10 de la mañana la transferencia estaba hecha con determinadas determinadas condicionantes y de tarde a las 3 de la tarde cambió todo ¿cómo se abrió ahora todo? ¿qué pasó? y se abrió todo porque el jugador pudo salir de defensor el futbolista logra el representante Marcelo Tequera logra sacarlo de defensor y llega de otra manera a Peñarol ahora ¿pero fue con un acuerdo con defensor? sí, fue con un acuerdo de Marcelo Tequera con defensor esporo porque me acuerdo lo que en aquel momento veíamos como estaba ¿no? y más cuando tenés toda la ilusión y un día feliz nos asustamos en un momento nos asustamos pensamos que dejaba la carrera el chiquelán está llorando hoy en día no se juega con angustia salió llorando de la sede el chiquilín es importante que él sepa creo que ya lo sabe se lo tiene que haber dicho cuando Cristian Olivera chico jovencito también llega a Peñarol como una joyita desde España para acá era el mundo a sus pies por eso llega no rendís tres partidos en Peñarol o en Nacional y haces así Denis Olivera cuando viene a Peñarol digo estoy hablando de chicos jóvenes creo que la Quintana tiene unas condiciones fantásticas a mí me encantaba si, si sin duda y verlo correr por esa banda derecha pero lo tiene que tener claro que toda esa ilusión la tiene que refrentar con dos tres partidos de entrada ¿dónde pones a la Quintana en Peñarol? en el banco ahora sí claro estoy escuchando a Jorge me empiezo a hacer la cabeza la cabeza y banda derecha y es lo que tiene mejor la banda derecha Cristian Olivera que hoy está jugando en lugar de Torres porque Torres está lesionado ha tenido algunas oportunidades y no ha tenido el rendimiento que creo a mí me gusta a mí también pero tiene 19 años a lo que voy es que el rendimiento por el que se lo fue a buscar es por el que se acuerda uno que tenía rentista ¿no? sí, sí claro y es difícil a veces mantener ese rendimiento en un cuadro grande y sobre todo Jorge porque además ¿qué pasó? no es que de rentistas pasó a Peñarol claro se fue al fútbol español no jugó seguramente angustia incertidumbre y le cuesta después de buenas a primeras volver a tener ese rendimiento cuando sos muy joven si venís el chapacase que viene a Peñarol lamentablemente se lesionó pero son no son jugadores ya hechos caso de lo que pasa ahora en Nacional Polenta claro te gustará o te gustará Matías Zunino también ¿no? Zunino ganador con Nacional seguro yo lo que digo es hoy decía creo que fuiste vos Nacional trajo jugadores que pueden ser titulares incluso Polenta poniéndose a tiro pasa a ser titular automático Zunino está para ser titular y Rizzo Rizzo para ser titular y Gutiérrez porque hay poco lugar para delanteros pero es una pieza importante en el caso de Peñarol ¿Ramos ya quedó titular? sí para mí no ¿no? ah, lo sé para mí sí para mí sí en el caso de Peñarol Elizalde por ahora Banco la Quintana que es flor de jugadores estamos todos seguros por ahora Banco Ventancur Ventancur tiene todas las características para ser un titular pero hoy hoy con la delantera que tiene Peñarol hoy es una alternativa en el banco importante pero por eso te decía la mayoría de los futbolistas que trae Peñarol son para completar un plantel pero es importante lo de Ventancur porque viste que la doble competencia Peñarol está jugando también sudamericana ahora en una fase importante vos viste lo que es que suspensión que lesión que esto que lo otro es importante para un técnico que cuando el partido no te sale durante el transcurso vos mires al banco y veas que ahí podés tener la solución yo creo que ahora tanto Nacional como Peñarol se están reforzando y es un poco fíjate cuántos dijimos alternativas que tiene el entrenador tanto Peñarol como hoy cuando hablamos de Nacional le pido a Marti que me repita lo que me dijo lo último y les digo que una una de las cosas que tenemos que sabemos de Dalton que yo aprendí de Dalton y Penino también una de las cosas que aprendí fue no hay mejor entrenamiento con buen suplente cuando vos cuando vos sabés que tenés y lo digo flor de profesional el canario pobre no tiene la culpa de nada pero viste cuando sos joven si vos ves que jugás de taquito y que no hay forma de sacarte no es lo mismo que tengo a Ventancur en el banco esperando y bueno viste vos sabés que el fútbol tiene la crueldad al canario hace un par de meses tuvo una rachita que no hizo goles y ya había gente que pedía que lo saquen que crueldad y a Torres a Torres lo están mirando con la lupa de repente Gardel y de repente te dicen bajó cuando vino de la Copa América dijeron si es imposible para un futbolista y más en la posición de número 9 que dependés mucho del juego de todo el equipo o sea mantener un nivel alto siempre cuando vos le traes a alguien como para que le haga sombra en vez de capaz recuperarlo en una rachita mala se cae porque de repente empieza a salir empieza a salir viene el cambio cantado viste que siempre hay cambio cantado hablando de esos altibajos al canario es el que erra en el clásico el penal que convierte en Agüelpán prácticamente cuando se terminaba el partido y ahí lo mataban todos al canario y entre comillas lo salvan Agüelpán perdón pensé que había una nota incorporación de Santiago Medero pensé que teníamos una nota libre reglamentariamente de Danubio más ya que hubo un acuerdo entre las también para sumar pedido por la riera cuando tuvo marcarían en nuestro programa que él estaba en ese momento trabajando en Danubio me dijo no me acuerdo si fuera de cámaras o mismo en el programa que como que el mejor jugador que él veía con potencial futuro en Danubio era Santiago Medero Sí, sí por eso de acuerdo a la ubicación que se le dio y uno apunte simplemente también el tema de Peñarol y el VAR y esas cuestiones hablando de estas transferencias el tema de la Quintana la salida de Defensor y este tiempo que viene hoy en día Defensor y Danubio enormes proveedores de futbolistas como han cambiado los tiempos una gran joya futbolística de Danubio Nicolás Siri es transferida a Montevideo City lo que pasa que si cambiaron por esto no, no pero la capacidad de negociación que tenían de jugadores que se iban directamente al exterior pero hoy en día jugadores de Nacional también los clubes con historia con hinchada con copas en las vitrinas les falta dinero solamente pueden traer jugadores que estén justo que tenga que tenga para familiar y que venga a Uruguay pero a mí me impactó el caso de Sirio a mí me impactó siempre fue al revés Danubio tendría que estar en la A Torque no Montevideo City Torque pero por qué si Torque ya le había comprado jugar a la Nación no porque representa también el momento de Danubio y las malas administraciones de Danubio que lo llevan también a estar así no hay buenas administraciones que soporten al Grupo City no, no, no pero pará el Grupo City pero ahora no lo soportan ni Peñarón ni Nacional si sabes una cosa ayer lo hablábamos creo que en la radio con el Camino donde Montevideo City donde el Grupo City diga che vos sabés que parece que una Libertadores es ganadora o una Sudamericana vamos a apostar a la Sudamericana no, Sudamericana ni hablar vamos a apostar a la Sudamericana porque es solamente Torque el Montevideo City porque plata sobra simplemente proponérselo proponérselo estar definiendo la Copa Sudamericana el año que viene capaz que lo hace fíjate que a veces tiene los medios como para un futbolista un equipo grande que pasaba a otro en desarrollo como se le dice era un veterano que soporta el estilo ahora Torque se ha llevado Orihuela a Santiago Rodríguez como decían a Santiago Rodríguez era imposible pensar en eso buen día a eso no lo ven con condiciones para la selección ya vamos a hablar de la selección José Depando muero por CD dice está cada día más joven dice Sandra mira usted muero amiga muchachos no hablen todos juntos se pisan gritan y no se entiende nada eso es lo que queremos que no entiendan nada porque si no se entendeste vas a calentar soy Pablo de la Costa dice amigos este año nacional se corona el inventor del bar es la rionda por dejar afuera Inglaterra recuerde lo bueno que los ingleses muchas veces actúan en función no por la rionda dice hacer el comido pero digo que los ingleses muchas veces actúan en torno a sus a sus intereses quedó demostrado hace 72 horas contundente bueno ahora vamos a hablar contundente ahora vamos a hablar de eso sea cual sea el día sea cual sea sea el día que sea prendidos al diario del fútbol es verdad empezamos los lunes pasamos los viernes estamos en sábado y no le tenemos miedo a los otros cuatro días a la semana a medida que va pasando el transcurso del tiempo los hinchas perdemos la pasión cuando vemos que los jugadores ya no juegan por la camiseta y priorizan lo económico bueno un abrazo fuerte para Sergio gran equipo periodístico que campeones Alves el mejor golero que vi en mi vida dice Santiago de Parque Rodó viste poco bien 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 lo que dijo Santiago tenemos más hinchas que nos mandan audios que bien que estamos y vos P mirá que la gente está con nosotros explota este celular dale más voz del hincha buen día Sergio y demás muchachos habla Jorge de Pérez Castellano con el asunto del bar el bar no vino para quedarse como dice vino para perjudicar al fútbol uruguayo y bueno al fútbol mundial también capaz pero este no sé que qué pasa si los jugadores del exterior no los dejan venir se juega con la gente de acá o se suspende no se sabe nada todavía se está cocinando eso bueno un abrazo grandote para todos y sigan adelante muy buen programa buen día Sergio y una consulta no se puede hacer lo mismo que hizo la Conmebol con Peñarón en su momento cuando el tema de la Superliga o con Nacional en el partido este allá en Colombia decirle ¿sabes qué? no jugás no sé de los jugadores de la liga inglesa los sudamericanos Inglaterra no va al mundial de Qatar España no sé de los jugadores España no va al mundial vamos a ver cómo vamos a ver cómo te los largan jodete que eres calidad que eres jugador gambetero que eres sangre caliente que eres latino para ganar campeonato para ganar cosas a tenerte las consecuencias te lo sacan cada tanto para jugar a la eliminatoria que hay que ir viendo de cambiarla la manera de disputarla porque no vamos a vender más un jugador a Europa buen día gente saludo para todos esta es una preguntita un poco general para todos los periodistas ustedes han puesto un minuto a pensar un entrenador qué jugadores tiene para estas eliminatorias con quién cuenta y no sólo eso si quiere hacer una estratagema acorde al rival de turno no sabe ni quiénes juegan en el otro equipo tampoco pónganse un minuto a pensar qué puede hacer un técnico gracias a la gente que nos manda mensajes es tremendo mucha gente muy contenta claro sábado a mañana están todos los que pueden ver el programa sábado a mañana dicen que es bueno que están sábado a mañana claro los que no nos pueden ver sábado a mañana no están para escribir porque no pueden pero nos pasaba lo mismo los viernes de la noche tarde me dormí no llego nunca y bueno ahora no tenés excusas despertate despertate te dije bueno señoras y señores hoy les vamos a contar una tremenda noticia se unen dos instituciones muy importantes para todos los uruguayos Banco Repúblicas ahora el banco oficial de la selección uruguaya de fútbol y con sus tarjetas de crédito y prepagas Mastercard Bro recompensa te da la posibilidad Mastercard Bro recompensa te da la posibilidad de acceder desde este lunes a una preventa exclusiva para comprar tu entrada y además con un 20% de descuento tu banco acompaña al sueño celeste Banco Repúblicas 125 años de nuestro Banco País y acordate de este mensaje de nuestros amigos de Medical Hair Hoy Medical Hair la clínica con más de 20 años de experiencia en recuperación capilar en América Latina y Europa nos trae la solución ingresa a www.medicalhair.com.uy o llamanos al 2626 0530 muy bien tengo que ir a la pausa porque va a estar Celso Tero en vivo en un ratito vamos a hablar de la situación insólita del bar Peñarol y en general del bar Peñarol está muy molesto y no sé si va por el colegio pero algo similar todos van por todo escúcheme primero dígale a su amigo infantino que convenza a las ligas grandes que no rompan más ahora es todo raro quiero decir algo es todo raro es todo raro de golpe apareció que nos pedían que nos saquemos las 4 de estrella resulta que nadie recibió ningún dato y lo cierto es que Uruguay juega contra Perú el 2 de septiembre con las 4 de estrella de golpe aparecieron diciendo prohibimos los jugadores ir la cuestión es que están todos los jugadores con los pasajes ya los argentinos dijeron que estamos viajando bueno ahora vamos a hablar con Celso Tero pequeña pausa y con Celso Tero hablamos porque parece que hoy en día nos estamos manejando por las informaciones periodísticas y no siempre coinciden con la realidad Eduardo nos asustamos a veces entre la noche decimos che vamos viste lo que está pasando y resulta que al final no está pasando lo que creemos que está pasando vamos a la pausa y ya venimos 10 horas 50 no 11 horas 2 minutos perdóneme 11 horas 2 minutos y estamos en vivo vivo para vos aquí en Canal 4 en el diario del fútbol soy Walo de Paso Carrasco anécdota soy hincha de Peñarol pero tuve el privilegio de que el técnico de Nacional Actual me llevara a casa después de una cena en su casa yo era compañero trabajo su madre y amigo y él ya era estrella Nacional muy buena persona mire usted una anécdota que nos cuenta estamos recibiendo muchísimos equipos mensajes quien de ustedes va a cuestionar al maestro Tavares que pasa no mira el fútbol uruguayo tiene jugadores que la rompen y los ignora como el caso Canovio vos sabés que yo el tema Canovio yo me quedé pensando cuando vi la lista ¿no tiene lugar Canovio en la lista de la selección uruguaya Rivas? usted que no a mi no me sorprendió que no estuviera sinceramente no porque no ha estado claro no ha estado y este es un jugador que ha evolucionado pero me parece que todavía pero Giovanni González es más que Canovio bueno pero es diferente la actualidad de Canovio hace que uno piense que en un lugar donde es donde tenemos más problemas jugadores por afuera podría haber estado a mi lo que más me llama la atención más allá de los nombres que están y los que no están es que solamente 25 para 3 partidos porque acá puede haber segunda amarilla para alguno alguna expulsión mismo dentro de los 3 partidos puede haber dos amarillas me explico o sea cuando vos tenías doble fecha al que estaba libre de amarillas sabía que lo usaban los dos partidos porque si le sacaban dos amarillas no jugaban la fecha ahora vos en los dos primeros partidos te sacan dos amarillas el tercero no lo jugás entonces a mi me parece que 25 quedó medio corto ya los jugadores están llegando a partir de la jornada de mañana al final no pasó nada entonces con la FIFA no con la FIFA los jugadores de Sudamérica los jugadores de Sudamérica jugadores de Sudamérica por ejemplo Cavani viene de Inglaterra cuando vuelva después de 11 días tiene que hacer 10 días de cuarentena a los 10 días tiene que venir de vuelta 11 días 10 días de cuarentena o sea los próximos dos meses y después en noviembre otra vez tiene dos fechas por eso trajo Cristiano entonces que pasa de acá a diciembre no juegan bueno digamos no juegan si la sumas se come un mes de cuarentena pero fíjate aparte de eso a ver Uruguay como todas las americanas termina de jugar el 9 ahora de septiembre y por ejemplo la Champions empieza el 14 pero Cavani es como abusar un poco otra cosa yo creo que se está abusando por parte la verdad nos ponemos al lado de Sudamérica si fuera al revés pero si fuese al revés claro a Peser y Joya imagínate Peser y Joya que se lo llevaban a veces también pero la selección de Ecuador y de Perú Copa Libertadores tiene que jugar las finales con River y se tiene que ir 15 días a Ecuador Quito Guayaquil a la piña contra los paraguayos a Peñar le pasó en el 70 que no pudo jugar con los jugadores uruguayos 9 jugadores y Naciona también pero cómo hacemos para repartir las fechas que quedan de eliminatorios no importa eso la pregunta es para qué para qué metemos 18 fechas como decís vos hoteles 7 estrellas viajes primera clase no había pandemia pero había viáticos no es por la pandemia no es por la pandemia si por ejemplo España no tiene ahora estamos recuperando fechas que no se jugaron España e Italia no te piden nada no pero hace 10 años 20 años que los clubes europeos están recontra calientes ellos se pueden molestar ellos te pueden quitar fechas FIFA para que los clubes siempre te compran los jugadores no compren nada para ganar la Champions y para salir los jugadores en su liga no le compren más jugar al liga que vuelva a recolar de la cruz Colo quedate aquí no vendemos más sacate sacate anda te quiero ver cómo van a ganar la Champions la Europa League y cómo van a ganar pero va a jugar a él sacate sacate el empresario de arriba yo te hago una pregunta que es más justo para cualquier selección sudamericana de las fuertes un eliminatorio déjame seguir una eliminatoria de 18 o como había antes 3 series de 3 y que algo no se metía es más justo esto por algo en algún momento se hizo la liguilla en el fútbol uruguayo allá por el año 75 porque era Nacional Peñar o el 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 Peñar a la Libertadora eso era lo más justo liguilla en 5 partidos se metió Wander después de Pensor pero pará pará pero vos cambiaste hiciste la liguilla y llamaste a Francesco y a Samendi a Rubén Sosa a Rubén Paz que vengan a jugar a Uruguay o jugar acá intentá lo que quieras intentá lo que quieras acá se tendría que haber jugado porque ya ha pasado una Copa América Especial y los 4 primeros clasifican derecho al mundial y el 5º juega un repechaje y jugamos una Copa América Especial y el mejor definen los terceros pero eso es planteado de cara al futuro ahora y la Copa que pasó tomando en cuenta el panorama que se te vería decía si cambiaron el Fistur Eduardo si la Copa América no tuvo sentido jugar perdón entonces coincidís conmigo que para hacerlo así también ahí se achicarían los viajes los veedores los hoteles un montón de lujitos si porque es la realidad y es mucha plata que se da que le pertenece al fútbol pero es que se la lleva gente pasándola bien ahora volvieron 71 millones ahora coincido coincido con lo que dice Jorge que por ejemplo la clasificatoria de esta manera sudamericana deportivamente es clarísimo es lo más justo que hay también es cierto que la instrumentaron de esta manera porque también genera más televisión si no lo hicieron por la justicia pero no lo hicieron por la justicia lo hicieron para tener 18 partidos para vender cosa que está bárbaro pero vendelo con tus jugadores jugá con lo que tenés porque si vas a querer pero ¿y quién va a vender? a ver una cosa que venga con Messi y Neymar pero yo si le vendo mi auto si yo le vendo mi auto a Alves no le puedo decir que los fines de semana lo voy a precisar se lo vendo y que haga alguna otra si te lo quiere comprar ¿sabe eso? no no me lo va a comprar me lo va a pagar a mitad de precio me lo va a pagar a mitad de precio las citaciones pero en el tema del fútbol en el tema del fútbol sabés que las elecciones es una historia muy especial no es una permiso no te desprendes definitivamente de tu país estamos de acuerdo pero es un temón es un temón entre los jugadores entre los jugadores convocados ¿no? sí aparecen algunos por primera vez Ugarte y Teranz Ugarte y David Teranz Ugarte con pasado en selecciones juveniles sí claro Teranz pero el equipo de Ugarte fue muy bueno sí 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 pero Ugarte fugó en el famalicado de muy buena manera lo que lo llevó a que vos fíjate que el campeón de Portugal se lo lleve sí 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 y en el caso de Teranz y además vino muy bien tomando en cuenta que Torreira no tenía club recién firmó hace 48 horas en la Fiorentina y basta Torreira y Cáceres de los pesados más de la cruz Cáceres de la cruz digo de la cruz lo he lesionado no no digo de los pesados en el sentido que normalmente Cáceres Torreira de la cruz Cáceres más que pesado histórico Cáceres más que pesado histórico no no pero quién más falta Cáceres Torreira y de la cruz ah son esos tres claro pero que normalmente son en el caso de la cruz por una lesión Pereiro es vuelta la vuelta y el otro era Torres no corre más Estuani bueno Torres por lesión no corre más Estuani y bueno Torres está en el mismo caso que Nicolás de la cruz sí sí seguro Brian Ocampo no fue tenido en cuenta había sido tenido en cuenta había sido tenido en cuenta o analizado o sabes quién Brian Lozano y Darwin Núñez había interés pero obviamente no llegaron en tiempo y forma con la recuperación de las lesiones es decir ya están sanitariamente aptos pero aún no con el mejor perdón 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 no es muy difícil conducir un programa cuando no le dan pelota al conductor ¿será que eso le pasa a Celso Otero cuando llega al complejo el este ¿cómo le va a Celso todo bien? hola ¿cómo andan? yo bien gracias bueno estamos acá discutiendo la lista de la selección uruguaya pero en realidad lo que estamos discutiendo porque la idea no es discutir con Celso Otero sobre los citados específicamente sino sobre cómo vivió el cuerpo técnico todo este tema de las idas y vueltas o no le rozó para nada esto de la FIFA las ligas el tema de que te autorizo viajar no te autorizo viajar las amenazas ¿cómo lo vivieron? y con expectativa con incertidumbre con preocupación con gestión administrativa interna sobre todo en coordinación con las autoridades de nuestra asociación y poniendo en cada momento bueno la actividad que correspondiera ¿no? está bien Celso ¿están viajando todos? si viajamos eso es lo que tenemos nosotros como como expectativa de que se cumpla pero ¿hubo algún jugador que se comunicó preguntando ¿qué hago? ¿tengo miedo? en mi liga me dice por dar un ejemplo Edison Cavani los ingleses están muy duros con eso Cavani no habló con nadie no manifestó nada ¿qué opinan? la situación la situación de la gente que está en Inglaterra en el Reino Unido es la más difícil porque hay una expresa indicación del gobierno de esa de esa región de hacer de hacer una cuarentena al ingreso al país y ese tipo de cosas bueno corren por una gestión que que está entre instituciones ¿no? FIFA y todo lo que puede ser Federación de Fútbol de Inglaterra y y eventualmente también hasta el propio gobierno buscando una claro pero pero Cavani dijo algo pero Cavani dijo algo porque Cavani si viene ¿cómo sabe que después no lo suspenden? ya lo han suspendido porque a un amigo le dijo en el grito ¿cómo sabe que no lo suspenden cuando vuelve? ¿ustedes ? este tema lo está manejando la dirigencia de la AUF es más una pregunta para la AUF que para mí está bien está bien pero pensé que capaz que Edison se había comunicado capaz que con alguno de ustedes preocupado ustedes lo ven tranquilo viene y se termina no se discute ¿no? nosotros lo que hacemos es dialogar con los futbolistas en todos los aspectos en forma interna y silenciosa y y hacemos una cultura de de mantenerlo en ese plano después las gestiones que correspondan se harán por la vía que correspondan porque siempre son muchas efectivas que hacerlas públicas desde el inicio Eduardo Rivas te quiere saludar buen día un gusto estar charlando contigo nuevamente a ver cuando se va a conocer la lista de la selección ayer lo hicieron aprovechando hasta el último día pero normalmente la hora en la cual se conoce es sobre el mediodía ayer fue sobre las 5 de la tarde por alguna razón en especial se demoró que se conociera públicamente la lista de convocados sí por todo esto que ha venido sucediendo nosotros entendimos que como cuerpo técnico debíamos mantener al margen de toda responsabilidad los futbolistas en cuanto a las gestiones entendimos que la gestión es de institución este AUF hacia la institución mayor que es la Comebol y de ahí a la FIFA y de la FIFA a la relación con UEFA con las diferentes ligas con el propio gobierno de los países que están poniendo algún tipo de entorpecimiento en nuestra en nuestra intención de contar con los jugadores Jorge Sere mira quien tiene tiene otro golero un gran arquero la verdad un gran arquero no una pregunta Celso con respecto a la cantidad de futbolistas citados siendo una triple fecha no puede quedar corta en función de tarjetas amarillas alguna lesión alguna cosa y si pasara algo está abierto totalmente para seguir citando futbolistas del medio local si así es como nos hemos movido siempre y en este caso hicimos esa consideración también tenemos claro cuáles son los futbolistas que tienen amarilla cómo podemos frente a una contingencia natural cómo la podemos solucionar y siempre hemos apelado al 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 como un complemento válido para para tener el plantel que deseamos tener en cada uno de los partidos bien fernando perdón primero le quería preguntar a Celso si en esas horas de incertidumbre si los jugadores podían ser citados o no la alternativa era por lo que se podía hablar con la que a su vez hablaba con sus pares en Sudamérica era la triple fecha con todos los jugadores internacionales o definitivamente no se jugaba esta triple fecha que le mencionaban desde la UF bueno pero eso se hizo público Bambino o se tenía opción a contar con los jugadores o no se jugaba infantino y lo lo replicó este un diario de nuestra capital en forma de de mención expresa está bien Fernando Alves me dijo decirle algo a Otero el Bambino me pisó un poco era un poco lo que yo le quería preguntar nada que tal Celso como te va el saludo a Celso a que lo ven re serio así es una persona seria pero fue un gran compañero para fue compañero tuyo y fue compañero también de Jorge no conmigo fue rival y estuvimos entrenando un año una pretemporada juntos en Danubio allá por el año 81 por ahí pero él es mayor o estoy perdido Celso no debe tener un año más que yo un año más y contigo compartimos compartimos el mundial de México pero no solo eso compartíamos éramos compañeros de habitación con Celso qué problema o sea que estuvimos un gran tiempo ahí pero no solo no solo eso como un excelente compañero que yo apelé a eso por su hombría de bien y por su seriedad este en la intimidad es más simpático de lo que aparenta en las pantallas pero pero un día le levanto el teléfono y le digo Celso me tenés que dar una mano me tenés que entrenar porque era cuando me había llamado el pichón que quería que yo jugara en la selección y ahí fue cuando arreglé en River tenía que jugar unos partidos y recuerdo que íbamos a la plaza al costado del long tenis todas las mañanas venía Celso a entrenarme y en forma silenciosa me puso a punto este y le debo muchísimo de todo lo que se generó después porque claro porque aparte tenía me acuerdo que el papá de Celso tenía el kiosco a 50 metros de mi casa y yo le iba todas las mañanas a comprar el diario y ella me decía lo que salía en la tapa del diario y todo así que nada siempre con Celso un agradecimiento un reconocimiento y me imagino lo que es trabajar así Celso así que nada te mando un abrazo grande Fernando primero agradecerte que hayas hecho público esta relación que siempre fue muy cordial este tema que nos atrae hoy al diálogo es muy serio estamos representando a Uruguay para tratar de ponerlo en el mundial y hemos visto en algunos episodios anteriores como ser esos movimientos que hubieron en el FICTUR y algunas otras cosas que entendimos que bueno que hay que tener cuidado para que no solo dentro de la cancha las cosas salgan bien sino también cuidar detalles de logística de control de sanitarios hoy día en fin todo lo que hace a este mundo del fútbol que nos permite estar o no al frente de una selección nacional lo que vivimos como compañeros en México lo tengo muy presente y siempre agradecido del tipo de relación que tuvimos y lo que compartimos previo a la Copa América del 95 que finalmente se ganó además con una muy buena participación tuya lo único que hace es honrar mi currículum sería algo diferente que va a tener esta fecha Celso va a ser la vuelta del público que no es poca cosa yo sé que los partidos se definen dentro de la cancha pero la selección tiene un público tranquilo que de todas maneras me parece que es un plus tomando en cuenta además el escenario en el que se va a jugar muy cierto estábamos deseosos de que esto ocurriera es un beneficio que encontramos las veces que nos tocó ser locales con la gente hay un plus hay un plus porque la energía se transmite desde la tribuna hacia la cancha y desde la cancha se agradece las sensaciones que eso genera y además cuando nos ha tocado ser visitante en estas ocasiones de pandemia el rival se ha encargado de ponerle una musicalización al estadio que hiciera bueno las veces de participación de la gente aunque no estuviera así que es muy bueno que nosotros tengamos el apoyo genuino del público presente Celso ¿quieres hacer una pregunta? que tiene que ver también con estos cambios que se vienen porque a ver desde 1930 la casa natural de la selección uruguaya es el estadio centenario en esta ocasión no podrá ser porque se está preparando para las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana primero ahora serán Lima y después dos partidos en el campeón del siglo el cuerpo técnico celeste que tiene previsto con relación a esto como para conocerlo más en intimidad al escenario donde Uruguay jugará frente a Bolivia y Ecuador Sí, sí vamos a ir a visitar al campeón del siglo una tarea que tenemos en mente hacer y reconocer bien el campo cercano al partido con Bolivia estamos a la espera y con la ilusión de que mejor que están trabajando en ello y bueno también estar en un estadio de las características que el esfuerzo de Peñarola ha llevado adelante nos merece mucho respeto y con gusto vamos a oficiar de locales allí ¿Cuál es el plan de viaje digamos Uruguay juega con Perú el juez que viene ¿Qué sale? ¿En el miércoles en un charter? ¿Cómo es? Sí nosotros vamos a entrenar todo el grupo juntos el día martes a la tarde como primera instancia y el miércoles a la mañana volvemos a entrenar y salimos de viaje para llegar el miércoles para la cena a Lima jugamos allí el jueves y inmediatamente volvemos a Montevideo a ser concentrados para jugar con Bolivia y con Ecuador Simplemente de mi parte una consultita más es Celso porque hay un par de nombres nuevos en la lista algo que siempre va sucediendo pero bueno en este caso esos nombres nuevos tienen allí las figuras de Duarte y de Teranz Sí afortunadamente tenemos un elenco de elegibles que creemos que pueden dar la talla nosotros le abrimos las puertas le apoyaremos como siempre brindaremos junto con el grupo de futbolistas de entrenadores de la dirigencia misma que ha tenido últimamente una actitud muy positiva en este sentido brindaremos apoyo para que se sientan lo mejor posible en una situación muy especial que es la del debut así que intentaremos seguir creciendo en el número de muchachos que puedan participar en la selección Gracias Celso un abrazo y bueno esperemos esta es una opinión mía no es una pregunta es estos tres partidos son para todos los partidos son iguales pero en estos tres suena como para ganar puntos dos partidos de local hay rivales que no tienen el nombre que por ejemplo en la próxima triple fecha tiene Colombia Argentina y Brasil de visitantes digamos uno yendo a la estadística encuentra eso como que estos puntos son muy importantes es una opinión mía simplemente lo quería lo quería decir públicamente porque les tengo mucha fe Celso no te quiero poner responsabilidad nueve puntos no acepto menos así que quiero nueve en este triple fecha está está buena está buena ver la globalidad pero nosotros tenemos que ir al detalle partido a partido y si intentaremos eso Sergio Celso escuchá dentro de todas las cosas malas que ha tenido la pandemia yo creo que lo único positivo que ha tenido que no tienen que ver a la cámara Celeste metida por todos lados no va a volver va a volver hace un rato que con Sergio una vuelta tuvimos ahí un encuentro en Irlanda que yo cometí un exceso con él lo peché y él me hizo ver que estaba trabajando en su área y bueno disculpa del caso no nunca ni lo conté nunca ni lo conté todos tenemos todos tenemos derecho a participar en nuestra área de lo que de lo que mueve la selección nacional el fútbol el fútbol es de todos y no de nadie en particular eso es muy cierto dicho ya de paso que lindo hotel fuimos dos veces a Irlanda en dos situaciones diferentes en este digamos en el proceso tabares digamos que es un hotel que está en una cancha de golf gigantesca que es parte de la fecha del campeonato mundial de golf o sea imaginate lo que es ese lugar como extraño eso ya vamos a volver te voy diciendo para que te prepare y le cuentes a todos las próximas cámaras celestes que están por volver en cualquier momento no va a ser en Lima pero enseguida después de Lima vamos a tener a Lali Sonsol también trabajando así que ya te voy diciendo a quien tenés que marcar más de cerca porque es más rápido está todo bien está todo bien como dije hay lugar para todos vamos arriba gracias Celso un saludo a todos allí y bueno hoy llega algún jugador hoy mismo mañana mañana por la mañana ya llega y seguramente me puede corregir Celso pero llega Maxi Gómez que ayer jugó asistió para uno de los goles del equipo del Valencia frente a la Alavés 3 a 0 ganaron jugó Pelistri y jugó Pelistri y el otro que llega mañana es Matías Vecino está bien esos datos están bien Celso se fue Celso ya se fue ya se fue lo echó lo echó Bambino será sucesor de Tavares será sucesor de Tavares y él o Rebollo podrían ser perfectamente usted que dice sí perfectamente él o Rebollo tenemos más mensajes de la gente antes antes de los mensajes de la gente le digo estos trofeos que ustedes ven que engalanan nuestra escenografía muéstrala de Peñarol también Alves usted que tiene ahí y ahí tenemos las imágenes también que están todas llévate la gloria de tu club a casa las mejores réplicas y trofeos oficiales de tu club y de la historia del fútbol seguilos en Instagram futboleros.alegorías arroba futboleros.alegorías y visita su sitio web futboleros.com.org muchas gracias gracias muy lindas esas imágenes muy bien tenemos otro mensaje de Droguería Paisandú Droguería Paisandú te ofrece el pack desinfección total para oficina y hogar con él podrás desinfectar tus manos y todo tipo de superficies rápido y fácil pedilo en droguería paisandú.com.uy o en tu local más cercano tenemos más es decir nosotros estamos los viernes de noche ¿sí? ¿y quién está en nuestro lugar los viernes de noche? la voz ¡ja! 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 nosotros también tenemos la voz la voz del hincha clarito a nivel de fútbol del gobierno contra Peñarol siguen diciendo que no que no hay confabulaciones y vamos los reyes son los padres clarito lo de los audios no los quieren hacer públicos nada una vergüenza lo que todos sabíamos y ustedes se hacen los distraídos Uruguay va a jugar con 30.000 personas yo quiero ver si multan como multaron a Peñarol si no se respeta el distanciamiento de la asociación uruguaya de fútbol y de la selección voy a estar muy atento muy atento a las imágenes para comparar y para desmascarar todo esto que está pasando acá buen día muchachos a Teranz lo vendieron ya era de otro cuadro lo vendieron la regla que hay acá en el Uruguay son jugadores que están a préstamo y que de repente el club está pagando o parte del sueldo o el sueldo y lo manda a préstamo entonces no es ético que juegue contra tu cuadro es como ahora si Peñarol compró a Ventancur va a poder jugar contra el cuadro que era el problema es que si vos lo vas en préstamo y todavía vos le pagás el sueldo o parte del sueldo a ver lo de los jueces contra Peñarol ya es ya es insostenible si quedaban dudas es este acontecimiento del VAR y que no permitan que se escuche y las dudas que generan y la cocinada que nos hicieron de 15 fechas 16 fechas que tiene el campeonato resulta que el saldo a favor de Peñarol en el mejor de los escenarios es un solo partido en todo lo demás fuimos perjudicados revisen loco revisen revisen a ver y todavía me quedan dudas ¿no? todavía me quedan dudas sobre que fuimos beneficiados en el partido con Torque buenos días soy Fabián de la Unión yo soy hincha de Nacional y al Polenta no lo quiero ni que cruce por enfrente del Parque Central o sea cada vez que lo necesitamos el Polenta fracasó falló y más de una vez se mandó una macana que lo terminaron echando por sus rabietas y su rebeldía la verdad que el fútbol es fútbol no es andar a las trompadas ni andar a los ponchazos no estoy de acuerdo para nada y yo no lo quiero en Nacional arriba del bolso ¿qué tema? ¿qué tema lo del VAR? un oyente un televidente hablaba sobre el caso de los jugadores yo me quejé el otro día por ejemplo en Uruguay hay como una ley no escrita que si vos tenés un jugador que vino que está a préstamo si bien creo que no es reglamentariamente obligatoria pero que se usa es no, es más está prohibido reglamentariamente si vos le prestás seguro ah, o sea que es obligatorio no es una ley no escrita claro está, perfecto pero por ejemplo en Copa Libertadores yo me quejaba digo, su americana vos fijate lo que Terán comenzó la primera fase con Peñerol y termina jugando contra Peñerol pero claro ahí me decían Terán Zaino es de Peñerol claro lo compró otro claro el tema es que de todas formas yo considero que un jugador aunque lo compre quien lo compre no debería poder jugar por decir algo la primera rueda en un cuadro y la segunda en otra es decir si Messi va a jugar en Francia con PSG la primera rueda la segunda rueda que no la puede jugar con el Mónaco acá hay algo claro Sergio o pasa Peñerol o pasa Paranaense a la final si sale campeón Terán es campeón con Guayadó con Guayadó y lo de Piqueré Piqueré puede ser campeón de Libertadores con Palmeiras Peñerol no pero Piqueré es un caso puede ser campeón de la Sudamericana o de la Libertadores Terán cualquiera de los dos que pase él va a ser o campeón o vicecampeón pero entiendo lo que decís deportivamente eso de que comenzás en un equipo pasás al otro no debería estar permitido aunque le pagues el sueldo vos y todo porque creo que falsifica los campeonatos recordemos serrentistas de Capucho campeón en la primera mitad del año último en la segunda y después va con gran esfuerzo elimina a pobre Liverpool y llega a la final y en la final perdió también hay que pensar en el futbolista un año entero hay un periodo de pases normalmente en la mitad si vos en la primera parte del año son dos torneos chicos distintos pero uno lo que pasa es que está mal entonces lo que hay que hacer es como en una época se hizo en la Argentina es la apertura es la apertura y el campeonato porque si hay que pensar en el futbolista con este criterio voy a tirar un penal y no me acaban de llamar que me tengo que ir yo tengo que atajar porque hay que pensar no me tengo que ir porque me acaban de comprar Sergio no no puedo pensar en el futbolista yo ya defendía en el futbolista de justicia deportiva hoy se choca totalmente hoy se choca todo hoy se choca todo porque todo se antepone al interés deportivo todo aparece todo cuántas veces el técnico dirige a un equipo para salvarse del descenso como las cosas no van bien lo cesan y agarra en otro que también está para salvarse lo que dije al principio con el nuevo fútbol el nuevo fútbol para los problemas que le han puesto accesorios a lo que es el fútbol hablando del VAR vamos a ver la jugada esta del VAR Peñarol quería verla primero que nada no entiendo por qué no liberan los audios es una vergüenza que haya declaraciones que digan lo tiene que autorizar Alonso yo lo quiero meter a Nacho en esta porque estoy seguro que Alonso que quiere decir lo tiene que autorizar Alonso hay un reglamento o no hay un reglamento esta es la jugada explíquemela por favor amplíala si querés un poquito la jugada para que la pueda ver Eduardo o por lo menos para que me pueda decir Eduardo qué opina de esto a ver si podemos poner la jugada entera ahí tenés ahí Rodríguez en una época acá no te cobraban jugada peligrosa del que ponía la cabeza para mí para mí este es el caso para mí ese es el caso de esta jugada para vos lo penal para soy probar empecemos por ahí pero lo siguiente lo llaman al árbitro el árbitro puede no haber visto para mí el juez lo vio el juez vio y le dice siga para mí después de ver dos cámaras tres cámaras seis minutos tú a mí me parece que sí fue penal pero de ninguna manera cobraría penal si tengo que estar ocho minutos revisando 14 lugares el VAR tiene que decirle al árbitro ¿dónde ves el penal? para mí le pegan la cara pero la otra cara parece que la cara no le pegan yo escuché ni le pegan la cara ni el jugador al rival es el rival que mete la cabeza es más peligroso de aquí a la China toda la vida si vos me decís va con la cabeza abajo de la cintura seguro pero lo que yo te quiero si vas a rechazar no vas a rechazar el jugador ni lo ve el jugador está siguiendo la pelota el jugador de Peñarol el que no lo ve quiere decir que no comenta falso pero mirá cómo se tira al otro yo no digo que sea penal quiero decir que si no lo ve independientemente de eso para mí por qué no sirve el VAR acá tenemos un caso claro fueron los dirigentes de Peñarol y le decían bueno le pegan la cabeza ¿alguien ve que le pegan en la cabeza? nadie no se le compro ahí le está pegando pero ¿dónde? no ahí entonces cuando hubo cosas que no se ven a ver te terminan cobrando lo que quieren y por más que haya VAR cuando hay interpretación que no es ni blanco ni negro no sirve para nada porque te van a interpretar como quieran o por conveniencia o por mala interpretación el árbitro del partido es de primera categoría ¿correcto? de primera categoría ¿quién es más autoridad que está en el VAR? en el VAR había dos árbitros internacionales sobre todo Cuña que tiene una experiencia brutal en ser árbitro de VAR y estaba Gustavo Tejera dos árbitros que están acostumbrados entonces el árbitro del campo y bueno dos internacionales me están diciendo que es penal te estás llamando en tu cuerpo ahí está ¿qué hago? te estás llamando pero aparte ahora que no se escuchan los audios ¿por qué no? porque la parte la parte hablada tienen que entrenar para ver los diálogos para profesionalizar los diálogos ¿ese es el argumento que dan? lo han escuchado en la red ¿por qué pasa? se da eso y que lo van a estudiar a ver hay dos reglamentos a ver a mí siempre me gustaron los debates parlamentarios desde mi época de adolescente en la radio los escuchaba y escucharlos de hace 30 años con escucharlos de ahora es como estar adentro de la cancha de fútbol ahora los debates parlamentarios son lamentables entonces bueno y ahora ¿qué queremos aprender? para ver los diálogos del VAR el VAR tiene que servir para sacarte una duda ¿qué dice el VAR? claro digo Cunha está habituado es internacional totalmente en cuanto a presiones está habituado con relación a la jugada para mí no es falta y algo coincido con lo que dice Nelson en torno a esa autoridad superior te llama un superior te inhibe y otro tema es decir para toda falta pero mucho más adentro del área tiene que ser clarísimo ahí está ahí está el tema Sergio yo creo que el VAR al árbitro le tiene que servir en una duda pero aparte de eso Jorge ponele todas las discusiones que vos quieras cuando vos le sacás 4 o 5 minutos para ver una jugada un partido ya no es fútbol ya está mal pero si tenés que bar las 6 veces no es penal el VAR llegó para quedarse no llegó para arruinar el fútbol no tengo la mami no ha solucionado nada y otra cosa que quiero decir yo no estoy de acuerdo que en este caso se den a publicidad los audios porque no se dieron la publicidad ningún audio de todo desde que arrancó el campeonato si vos querés si vos querés en el clausura si vos querés en el clausura te ponés la regla desde el primer partido que van a dar a la campeonato desde el momento que en los partidos son con bar pero sin bar es lo mismo hay 3 capítulos acá primero que no todos los partidos lleven bar barbaridad que en algunos países se hace que suspenden el fútbol por un tema de costos por un tema de costos incluso en Uruguay se anunció se van a elegir acá el que manda soy yo pero acá pero acá no me tomen el pelo pero acá se le agregó no solo que algunos partidos no tienen bar sino que si el club no firmó si está es uno de los dos gana el que no firmó digamos no se hace resultado lo que dice Bambino de los audios ya se descalifica de antes con las dos otras situaciones cualquier cosa por mantener el negocio del bar te voy a decir dos cosas con respecto a esto para mí no es roja la de Gargano y obviamente que para la gente que está en el bar no es roja tampoco porque si no hubieran llamado al árbitro para mí roja y en la audiencia que tuvo Peñarol se lo dijeron desde el colegio no era para no ameritaba para mí un codazo acá en la carrera no sé qué no sé cuánto amarillo yo creo eso pero fijate vos que el día anterior Nacional jugaba con River y a Vergesio le sacan amarilla por una mano flor de penal fue eso y fue penal fue penal o sea después lo echan a Vergesio después lo echan a Vergesio no había después lo echan a Vergesio por una roja que para mí tampoco roja era amarilla era amarilla entonces sería doble amarilla vos fijate todo lo que te cambia en tener o no tener bar o en todo son dos son error no perdón yo para mí es roja porque es una agresión ¿cuál? la de Vergesio el otro sí fue un error fue un error de penal que vos lo ves y parece la mano de Vergesio era la otra que se superponía y puede ser un error común y eso le da más justicia o menos justicia al fútbol por favor estamos buscando la hormiguita te digo exacto ese es el gran punto era para Elefante era para la mano Maradona si vos hacés un gol contra los ingleses con la mano Maradona está bien que te llame el VAR y te diga por favor vení a verla la Vergesio ahora para las cosas que hemos visto para Ofsa que vos estás marcha atrás con el tobillo o tenés la narima larga pero aparte ahora el pedacito ah no pero lo dice el reglamento te dicen eso lo probar Bambino usted se ha portado muy bien Brumel le manda opa esto una camisa de Brumel brumel.com.org con todas las ofertas con todo mire que linda que linda muchas gracias si no le detalles si no le sirve porque está grande ahora estoy adelgazando bueno me parece muy bien otra cosa que con respecto la verdad con respecto al VAR y para cerrar se ha transformado en el diario del fútbol y lo digo también con los colegas es punto penal es el polideportivo es la hora del deporte por nombrar a los programas deportivos a los programas nuestros deportivos de radio es decir se ha transformado no sé si es un container o es una camioneta creo que es una camioneta hoy en día porque porque hay que hablar exacto a veces es container claro se ha transformado en un grupo de gente que obviamente sabe los reglamentos y que está ahí y dice ya ves que para mi pone la cabeza mirala bien y entonces termina siendo un programa somos nosotros es decir y para eso tenemos los programas el juez que se equivoque no se equivoque acá me gritan chau que son las 11 horas 42 a mi me dijeron a mi me dijeron que el programa era hasta las 11 horas gracias 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 al bambino a todo mvd film el sábado que viene no que no ven el mejor y un motivo más para ver el programa y le digo una cosa y le digo una cosa gracias a todos los compañeros de canal 4 que han hecho posible que este programa haya salido impecable como todos los sábados a partir de ahora chau que pase bien